Bueno chicos, el tema de hoy de vuelta en Undertale, vale, no voy a hacer una serie de este juego, hay demasiadas series sobre este juego y he llegado a una parte, seguramente sea una parte secreta, supongo, vale, porque me he puesto que a tocar el piano como un loco y de repente me ha salido una combinación y se me ha abierto la puerta, vale, no se que quede aquí, se supone que es una parte secreta, yo supongo, vale, y vamos a entrar a ver que hay, uy, una piedra, vale, pues vamos a coger esto, Es un artefacto legendario, ¿lo tomas? Tomar, llevas demasiados perros, vamos a ver en objetos, perro molesto, supongo que será esto, ¿no? Vamos a usar, desplegas al perro, ah, Dios, se está follando la... el perro absorbe la... ¿qué? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando?